Amigos sean bienvenidos a una cápsula más desde la cancha para mi cultivo TV. Mi nombre es Jaime Andrade y quiero compartir con ustedes la siguiente información, la raíz del éxito. Sin más preámbulo vamos al reportaje. Comenzamos. El 70% del abasto del alimento proviene de la agricultura teniendo el suelo como base para la producción de alimentos. El suelo es un recurso no renovable por lo tanto su preservación es esencial para la seguridad alimentaria y el futuro sostenible. Por lo tanto en el suelo donde se establecen nuestros cultivos las raíces saludables son fundamentales para obtener las cosechas de nuestros cultivos. En chile y tomate las raíces sanas pueden generar entre el 50 y 80% de rendimiento y calidad. Bayer comprende la importancia de las raíces por este motivo ha desarrollado este nuevo programa que busca que los agricultores puedan mantener una raíz saludable desde el inicio del cultivo y con ello asegurar una alta calidad en rentabilidad del cultivo y lo ha llamado la raíz del éxito. Importancia de la raíz. Las raíces se consideran las responsables de las principales soluciones esenciales para asegurar un crecimiento y rendimiento óptimo en el cultivo. Funciones esenciales de la raíz. Anclaje. Almacenamiento y movilización de energía y carbohidratos. Toma y conducción de agua, nutrientes y minerales. Interacción y simbiosis con factores bióticos y abióticos en la risósfera. Las raíces constantemente están expuestas a factores de estrés biológicos y físicos, bióticos y abióticos, afectando su funcionabilidad y provocando daños en el cultivo. Los problemas más comunes que enfrentan las raíces pueden ser divididos en biológicos y físicos. Los primeros en referencia a los problemas de plagas y enfermedades y el segundo en relación a temperatura y disponibilidad de humedad en el suelo. Antagonistas en la raíz. Nemátodos. Patógenos del suelo. Insectos. Fertilización insuficiente o errónea. Competencia radicular. Estrés por agua. Compactación y condiciones físicas químicas desfavorables. Bayer ha desarrollado la experiencia y las soluciones para cuidar adecuadamente de las raíces. Para mantener o mejorar las raíces se puede tomar medidas preventivas, usar tratamientos curativos y estimular ciertos procesos. Bayer ofrece soluciones en estas tres áreas y apoya a los productores hortícolas a enfrentar de manera sustentable y manera eficiente a través de proteger, sanar y activar. Ofreciendo nuevas formas de obtener plantas más sanas desde el inicio, de manera sustentable y lo ha llamado la raíz del éxito. Ya que estamos en el terreno de juego, ¿cómo lograremos detener al equipo contrario? Integrado por nemátodos y patógenos del suelo. Lo lograremos con el equipo de la raíz del éxito y sus integrantes. En la portería, Verango. En la defensa, Previpur Energy y Serena de Soy. Vamos a conocer las cualidades de estos tres integrantes. Verango. Innovación, seguridad y poder contra nemátodos. Verango Prime es la nueva tecnología de Bayer para el control eficaz de nemátodos, que brinda un óptimo desarrollo radicular en los cultivos de tomate y chile, con altos estándares de seguridad para las personas y el medio ambiente. Su perfil innovador, seguro y poderoso, lo convierte en un elemento esencial para lograr cultivos sanos y cosechas de calidad que respondan a las demandas actuales de la cadena alimentaria. Dosis en plántula, 2 mililitros por cada mil plantas. Dosis en cintilla, 1 litro por hectárea en el cultivo de tomate aplicado de 0 a 7 días después del trasplante. Cultivo de chiles, fraccionar la dosis a la mitad, 500 mililitros por hectárea a los 7 días después del trasplante y posteriormente 500 mililitros por hectárea a los 15 días después del trasplante. Aplicación en riego por goteo en el segundo ciclo del riego. Fase 1, llenado de las mangueras, humedad del suelo, riego, 20 minutos o 10 mililitros de agua. Fase 2, riego, quimicación, la aplicación comienza aquí, 20 minutos o 10 mililitros de agua. Fase 3, riego, posicionamiento del producto, lavado de cintillas, 20 minutos o 10 mililitros de agua. Previcura Energy. Evita resiembras y replantes. Previcura Energy es un fungicida de aplicación versátil en formulación líquida de alta concentración. Para la prevención y el control del dumping off, mildius, tizón tardío y marchitez en los cultivos de tomate y chile. Dosis en plántula, 2 mililitros por litro de agua con sustrato húmedo. Dosis de 2 a 3 litros por hectárea desde el momento de trasplante y hasta 5 días después. La segunda, 15 días después de la primera y la tercera, 15 días después de la segunda. Serenade Soil, cultivos sanos y sin residuos. Serenade Soil es el fungicida biológico de contacto para aplicación al suelo que controla una amplia gama de enfermedades causadas por hongos y cultivos de hortalizas. Además de ayudar a mantener el vigor de las plantas y un sistema radicular visiblemente sano durante todo el ciclo del cultivo. Dosis en sustrato, 2 litros por metro cúbico. Dosis en cintilla, de 4 a 6 litros por hectárea, de 7 a 10 días después del trasplante. Estamos en la región de Yurecuaro, Michoacán. Aquí principalmente en lo que son los invernaderos y campo abierto tenemos una afectación en la cuestión de la raíz. Los nemátodos nos presentan los principales problemas. Daña la absorción de los nutrientes a la planta, disminuye el tamaño de la planta, nos causa baja calidad y que la planta se determine pronto. Anteriormente usábamos lo que es la abamectina. Actualmente ya tenemos dos años utilizando los productos que es verango, previcur y nos han dado un buen resultado. Nos ha brindado un mayor tiempo de protección en la cuestión de nemátodos y un buen control de las enfermedades. Se ven menos problemas de raíz, una mayor vida de la planta y aumento de producción. La durabilidad que tiene el producto y la efectividad que nos maneja. Lo recomendamos porque tiene buena eficiencia y nos ha controlado bien los problemas de nematodos. Para mí la raíz del éxito es la eficacia. Amigos, ahora que conocemos al equipo de la raíz del éxito, desata el poder de las raíces con el mejor equipo que te daba ayer. Gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente cápsula de Mi Cultivo TV. ¡Hasta la próxima!